¿Qué tal? ¿Qué tal? Moranzoni, mi amigo Moranzoni ¿Todo bien? Todo bien, que lindo estás Moranza Y te quiero decir que estás hermosa Mirá, mirá lo que es nuestra conductora La conductora de M, está Leo que está en todos lados ¿Viste? Leo está en todos lados Es drope, es drope Gracias, te están esperando Porque seguramente va a hablar con Leo Montero Que está conduciendo esta alfombra roja, señores El encuentro de la dupla de la mañana ¿Qué tal Montero? ¿Cómo estás llevando la alfombra? Espectacular, la alfombra está limpia Suerte, la dejé limpia Bueno, mirá la parejita de M que va a salir al aire Van a salir al aire en este momento Mirá, esto está en vivo Pía está encargada de la alfombra roja Mirá el look de Pía, vení Pita Está por salir al aire con esto Por supuesto O Barrios también entra Dulce Amor se viene, la gran final Es el próximo lunes Entonces estamos como todos expectantes Si tenemos que contarle, el público quiere saber Esa quita, ¿no? No vamos a decir nada Hay un comentario O sea, todos los varones me hicieron comentarios No, porque eso es un saco llamativo Es un saco que... ¿Está bien o pasó papelones? No, no, está bien, está bien ¿Usted se lo pondría? Yo me metí Metí tachita, viste, metí Cuero ¿Vos cómo estás? Un año más en el canal Un año más Lo bueno es que cada vez son más las producciones Cada vez hay más laburo Mucha gente laburada No, la verdad que es una felicidad enorme Para mí este es el año número 11 en el canal Este... Y es mi casa Es como si fuera mi casa La verdad que yo estoy muy cómodo Y me encanta cuando el canal Este... Junta a todos Para ver lo que se viene, ¿no? Para lo que se viene este año ¿Qué pinta tiene Leo, no? Ah, la facha Leo, Leo, Leo Leo Mirá, mirá, mirá lo que es Mirá lo que es Mirá lo que es Mirá lo que es Estábamos hablando de la facha que tenés ¡Oh, Leo! Digo, ¿qué facha tiene Montero? Hago lo que puedo Al lado de ustedes, hago lo que puedo Lo que pasa es que mi esposa es productor de moda ¿Qué querés que haga? Yo ya me enfermó por la moda Lo elaboramos juntos Te metí el bichito Te metí el bichito, te guste Uy, mirá que lindo Voy a comprar tal bolude ¿Qué sé yo? Bien, pero acá hay evillas Hay evillas a full, ¿eh? Hermán Están cargando Susana, yo creo que tenemos que entrar Sí, ahora vamos Ya arranca No, bien Bien, lindo Una figura trae la otra Espectacular La pasamos bien Pida una fenómena Bueno, voy a seguir trabajando Ustedes charlen Saquen los trapitos al sol Sí, gracias Que se arreglen ellos La bellísima Cris Morena Ahí viene Cris Cris, bienvenida ¿Cómo estás, mi vida? ¿Todo bien? Sí, ya tengo que salir Felicitaciones por todo Muchas gracias Chao Ahí está Cris Morena Que llega y nos va a presentar La nueva temporada de Telefe Ahí está Susana, divina Mirá Con homenaje a Gazaya, a Susana Grandes artistas Qué momento Qué momento De la fiesta de Telefe Ahí está Antonio Justísimo el homenaje Hola, Susana No, no, te lo suplico Solamente, ¿cómo estás? Me hago pis, tengo que ir al barrio ¿Cómo la estás pasando en la fiesta? Hola Bárbaro, me encantó Tiene una programación fabulosa ¿Usted quiere? Finalmente ya venís, Susana Ya te estamos esperando Ya, ya, ya No sé qué día exacto Por eso no lo dije, ¿viste? Porque todavía A ver si digo y Pero no sabemos